Este es nuestro pasto sintético que pusimos un rato. ¿Pueden buscar una más? Ah, bueno. Es natural, es, perdón, es natural. Hola, amiga, traeré el alfabeto, querida, te salimos. ¿De dónde nos visitás? De Villa Lisa. Villa Lisa, muy bien, un saludo para toda la gente de Villa Lisa. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo saliste así, tipo de tu casa, por tu barrio? Porque ya había olor asado. Sí, había. Había olor asado. Sí, hoy se come. Mañana lo vamos a comer, mañana es el cumpleaños, mi suegra. ¿Qué tal? Le quiero saludar. Ojalá Nora te pueda llevar también este dinero en efectivo, un buen premio para regalarle a la suegra. Sí, en realidad, ¿verdad? Para llamar a tu suegra. ¿Y qué tal? Rosa Rojas. ¿Papi, cuando desde el principio te llevabas bien con ella o antes no te quería? Me quería. No, tú, qué brujo. Ya me voy a poner tu premio. Y encima, mero, tú, me querías. Me querías, pero al principio. Un poquito, después ya les avisé yo. ¿Por qué le conquistaste, aña Rosa? No, a tu marido, aña Rosa. Aña Rosa. Y con mi mirada le conquiste. También con esa mirada. ¿Qué tal cocina la suegra? Demasiado rico cocina. ¿Sabes qué, Carlito? Yo sé esa pregunta maliciosa. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué maliciosa? Al contrario. ¿Quién cocina mejor le vas a decir? ¿Vos le querías hacer esa pregunta? ¿Me tenés? Me conozco. La suegra cocina bien, ya está todo bueno. Bueno, los chicos también disfrutan, ¿tienes hijos? Sí, tengo. ¿Y los nietos disfrutan de la comida de la abuela? Todavía no disfruta bebé, todavía, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Cuánto tienes? Dos meses. Ah, no sé. ¿Cómo te llamó? Enrique. Para Enrique, entonces. Sí, un besito grande. Bueno, vamos a jugar. Mis manos primero, me te voy a poner ahí al colcito. ¿Alguna vez con algo de golf, viste, te probaste? No, nunca. ¿Va a ser la primera vez? La primera vez. ¿Cómo no? Encima, primera vez una profe como Natu vas a tener. Ojalá tenga suerte de príncipe. Ojalá de profe. Adelante, por favor, Nora. Aquí tenés otra pelotita. Busco la otra. ¿Por dónde, Natu? Bueno, Nora, mira, te vas a parar acá, recta. Vas a bajar un chiquillo de espalda. Ojalá no haga ruido como mi espalda, porque es desastre, señora. Y vas a poner acá. Como saben, ¿ah? Este, esta rayita te tiene que direccionar a donde querés girar. Ah, sí, no me ponemos nada. Es tuve ucatumbe de Nora. Es el sonido. Es maldad. ¿Qué maldad? No, no, no. ¡No! 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 No, 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 no! Mira para ti, mira. Dame, dame. Yo soy Nora, ahorita. Yo soy Nora. Ahí ponete. Ahí. Bueno. Ahí está. No, mentira, le voy a Echar... No puede ser música, por favor, de pronto. Para Ana. Espera vos, ¿por qué con yo estoy mostrando? A mí que nadie sabe, Natu, no sé. No lo sé. Miráme, Nora, a esta distancia. Mira, así. ¿Ves? Sí. No estás friso. Y ahí vas a tirar, ahí está. ¿Pruebo para ti? Proba, proba, proba. Bueno, ya que estamos... ¡Epa, bien! Celcita, celcita. Mejor que yo. Ahí está. Pelotita para Nora. Pero lo importante es tu agarre, Nora. Agarra bien firme. Ahí está. Ahí, Nora. No, Nora, la mano. La mano al revés, así. Ahí. Ahí está abajo. Ahí está ahí. Si se ve cómoda ahí, sí. No, 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 no. Espera, espera, espera. ¿Qué es la música de Yusha? ¿Qué onda? Por las botas. Ah, claro. Pasa que las dos están bloqueadas. Ahora te vas a hacer alejar un chiquitito más. Ahí. Ahí. Ahí te vas a bajar. Ahí me saqué, Nora. Ahí, depacito. Ahora. ¡Qué huecatum de la Nora! Sí. Famoso cómo le está enseñando a su hijo en casa. Primero, mira mi amor. Este va acá. ¿Y cuánto? De dos más dos, cuatro. Es la segunda vez, ya hace un libro con la abuela con la cabeza de Ale. Este ya va a valer, este ya va a valer, este ya va a valer, porque me va al tiempo a la brilla de nada. Y un tic no va a ser, un tic. Pero mirad, ya no sé dónde va a ser. Mirad allá donde queréis. Tengo el catunte que Nora, tic no va a valer. Ahí sí, bien, bien. No te esperes, espera. ¡Ay! ¡Nora! Llegó cerquita. Llegó más fuerte Nora. Bueno, una oportunidad más para Nora, ¿sí? Después tenemos preguntas. Una oportunidad. ¿Está mal o está mal? ¡Ay! La mano no es así. Ya, Palomín, ¿qué vino? Corbalán, ¿quién es? Ahí vino. La mano no es así. Bueno, qué pena Nora, venga para acá señora. Uno más ahí. Bueno, Nora la verdad es la quinta vez que va a tirar Nora. No, pero ese es, dale Nora. Ahí fue. Este sí, es una experiencia. Bueno. Queda tu Nora. Dale. ¡Ah! Ahí está. No, para qué. Carambola. Carambola ya. Ya, ya. Nora, anda, ya te vamos a otro premio. Nora, la próxima que te inviten a jugar golf, vos decís, no, deja nomás. Dale. Voy a jugar, vení acá, nada. Vení por acá, lo que vamos a conseguir para tu premio. Dale. Por un kit de abón con firma producción y tenemos la tía. ¿Viste ayer el programa? Te digo bien. Impresionante. Mi marido tuvo COVID. No te puedo. Estamos con COVID. Bueno, qué pena. Pero igual, vamos con la pregunta. ¿Qué pasó ayer? Adelante. Bueno, ¿de qué color era el tapabocas de la tía Pelu? Opción A, rosado. Opción B, violeta. O la opción C, perdón, blanco. El blanco. El blanco. ¿Por qué te jugás? No, tú ya, decile al aire. No, yo no dije nada porque está con COVID. El A. El A. A ver. Bueno, se juega con la opción A, será color rosado el tapabocas de la tía Pelu. Vamos a las imágenes, por favor. Por favor, la tía Pelu ya está con nosotros. Segura, tía. Hola, tía Pelu. Hola, tía Pelu. Hola, tía Pelu. Era rosa. Así que te llevaste tu kit de abón, querida Nora. Que tú me regalaste. Par. Hola, Par. Ella es como hombre auto. Carmen. Amiga de la casa, tía Carmen. Impresionante. Hola, carmen. Hola, tía Pelu. Carmen, ¿cómo estás? Una remesita de bautizado para que se lleven los 500 pesos. ¡Papalete! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Mía querida, qué tal! ¡Salud, salud! Bueno, recordarnos de dónde nos visitas. De San Antonio. ¿De San Antonio? ¿Qué me contás, Carmen? La segunda vez. Sí, yo sé. Por eso te acuerdo. Yo de vos, Carmen. ¿Habías ganado algo la primera vez que viniste? Sí. Valencia. Ah, muy bien. Venía buscando 500.000 ahora, supongo. Ojalá. No quiero lo más tardar acá porque vamos allá que es lo que importa. Es la próxima. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mi primera luna se aplazó, Carmen. ¿Vení? ¿Vos qué pasa? Peor. No, no, no. Carmen. Vamos a procurar. Tú entendiste, Carmen, ¿verdad? Sí, sí. Toma la cosa. Vení, pues, acá. Ahí. Y te vamos a traer. Oscarcito va a ser mi... Acá estoy. Pasapelotas. Pasapelotas. Ahí estamos. Impresionante. Ah, no, esa parada, eh. No, ya te digo. Si no, Johnny ahí está en el medio. Acá. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ya, amiga. Johnny. Él es el culpable. Ahí está. Él es el culpable. No tan... Ni muy, muy, ni tan, tan caro. Por favor. Bueno, por un malo de 100.000, vale de 200.000 y vale de 500.000 guaraníes en supermercado, Carmen. Más despacio. Más despacio, Carmen. A ver. Hacéle caso a la profena tú. Bueno, Carmen. El tic, tic. Y después la sentira. Despacito. Me hueca tú. Ese está lindo. Ese está lindo. Estaba. Vos sabes que sí. Estaba bien. Parece que ni en esto no ando... Ahí está, Carmen. Ahí está. Vale que recto vaya este, ¿sí? Sí. Bueno. Vamos a ver. Tenemos pico pelotas. Ahí todo. Este ya vale. Despacio también. Me hueca tú. Despacito. Despacito. ¡Epa! Cerquita. Pero muy fuerte. Una última. Una última. Y pasamos a las preguntas con Carmen. Ojalá haya visto el programa. Despacito, Carmen. Más despacito que hace rato. Vamos, Carmen. Ahí le pusieron. Lo mejor. Ahí. Ese iba a entrar demasiado rápido. Vení. Vení. Dios mío, qué fuerza que tenía, amiga. ¿Qué almorzaste vos? Hoy milanesa. Tallarín de pollo. Ay, mamá. Qué rico. Bueno, tenemos preguntas. ¿Qué pasó ayer para Carmen? Por un kit. Por un kit de abón también, querido Pablo Budín. Nosotros acá no ayudamos. Qué pena, Carmen. Si no viste el programa, qué pena. Nosotros acá no ayudamos, pero hacia allá por ahí te ayudan, ¿eh? Bueno, la pregunta. La pregunta es, ¿qué cocinó ayer Oscarcito? Opción A, espaguetis marmolados. ¿Eso existe? Qué buena idea. Qué buena idea. La opción B, espaguetis al pesto. O la opción C, espaguetis con salsa carbonara. Y para la campana lo dice todo. Vamos a las imágenes, por favor. ¿Cómo todavía? No digo nada. No digo nada. Espera, espera, espera. No, perdón. Es lo mejor que yo, Pati. Es lo peor. Bueno. Bueno, un segundo. ¿Qué? El segundo dice, espaguetis al pesto. Ahí está detrás, muy bien. Es lo que yo ya vio. Es lo peor. Es lo peor. Bueno, opción B. Pero ahora sí vamos con la imagen entonces. A ver, por favor, tenemos una pregunta, Carmen. ¿Quién es peor ayudando, Pati o yo? Los dos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Esa Rosalita! Rosa. Maravillosa. ¿Rosa o Rosana? Ya, si no, en boca Rosa, por lo menos. Es Rosana, pero te gusta que te digan Rosa. Sí. Ahí está, ya estamos. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? Me encanta porque ya se acercan así con las manos. Con los Wario Super. Viste, Wario Super. Viste, Wario Super. Hay alguno que te quieren tomar la temperatura, te ponen acá el alcohol. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le hizo? Le mezcló todo. Qué bárbaro. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien. ¿De dónde venís, Rosa? ¿De dónde nos visitás? Aregua. Ya, es tipo de frutilla, amiga. ¿O todavía? No, ahora se está plantando recién. Ahora recién se planta. ¿Qué época es lo que es? Agosto. Mejor. Creo que sí. Agosto tiene frutilla. ¿En serio? Sí. Bueno. Yo estoy medio... Agosto, septiembre. Yo desatinaba completamente. Sí, todo el resto del año. ¿Qué nos contabas, Rosa? ¿Qué podemos saber de vos? Hoy es un año en mis hijas, por eso viste. ¿En serio? Quiero ganar 500 así para... ¿Cuántos años cumple la Rosita de tu casa? 11 años. 11 años. ¿Cómo se llama? Ingrid Sofía. Ingrid, mi amor, te mandaba. Sí. Por ahora, estaba viendo porque... Un beso. Querida. Alito, hoy hay que hacer en la casa. ¿Verdad? Vamos a hacer algo para que... Ya viste ya todas las instrucciones, ¿verdad? Sí. Por favor, te pido. Hasta el momento, dos aplazadas, yo tengo en clase. Pero vos, va que la tarde. Encima viniste, lo todo, compadrillea. ¿Sí? Me falta mi pizarra y mi regla. ¿Cómo va a ser vos como profesora, Nato? Un amor, Pati. ¿Será? ¿En serio? ¿Será? La profe buena onda. Yo creo que sí. Sí, porque ella sí, todo. Y va a pasar todo. ¿Viste, Pati? Me van a ayudar a todos los alumnos en los exámenes. No, vayas a contar. Es un secreto. Yo no ayudo. Yo no confiaría tanto, Rosa, ¿eh? Como confía en vos, amiga. Vamos a hacerle callar a Pati. Bueno, espérame que Rosa, ¿qué es lo voy a sacar? Y ahí ya está en su lugar la pelotita. Sí, ya sabes cómo te dejo solita, ¿sí? Mire, voy a intentar. Bueno, atajen bien tu palo, Rosa. Este va a estar más la manita acá, por ahí. Hasta acá, un poquito más arriba. Ahí y ahí. Fuerte, conecta fuerte. O sea, ataca fuerte el palo, pero no tire tan fuerte, ¿sí? Qué buen consejo. Qué buen consejo, Pati. Muy buen consejo, Pati, el tuyo, sí. Como el palo de gol, ¿sí que es? Claro. Despacito, porque tu palo. Vamos, cuando quieras, Rosa, tiralo más. No, despacio. ¡Ay! ¡Ey! ¡Te desplazamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Papi, no te subes a tu carrito! ¡Anda rojo! ¡Pero sabia fotos! Atención Rosa, atención porque esto no es todo. Atención Rosa, vení, vení. ¿Cuánto se lleva? 500.000 guaraníes para el cumpleaños de su hija. 11 años que está cumpliendo. Aparte de eso, también te podés llevar otro regalo bajo el brazo de un kit de City siempre y cuando respondas correctamente la pregunta. Claro, kit de City para que se ponga bella hoy la nena para vos. Ahí vamos a ver las opciones que tenemos. Bueno, ¿qué pasó ayer? La siguiente pregunta por un kit de City, por favor. Atención Rosa, ¿cómo se llama la primera participante de ayer? ¿Cómo se llamó? Opción A, Roberto. Espera, 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 por favor. No ayuden a la primera participante. Chicas, no ayuden porque si no vamos a pedir insulina para la sigla. Ahí fue A. Ay, está corrigiendo a Pablo Budín, tiene razón. Tendría que ser que uno se llamó. El primer participante. El primer participante, claro, pues fue hombre. Yo, Roberto, Ricardo o Rubén. A ver dónde yo, lo que más atención daba, qué cocinaba. Permiso. ¿Y vos solamente la cocina? Este nombre no te gusta, aprendo de qué cocinaba. Amiga, ¿este nombre te gusta? Roberto, sí, me gusta. Ok, dijo Roberto. A ver las imágenes, señor director, por favor. Adelante. Dijo la señora Rosa. Y se va. Y era Roberto. Bien ahí. Aparte de los 500 mil guayalíes de semana del supermercado, te llevas el kit de City para que le puedas regalar a tu nena también. Muchas gracias. Qué gusto, qué feliz que haya ganado. Bueno, Marta, y un saludo a tu familia, Rosa. Un saludo a todos y a mi sobrina Jamil también que me está viendo del look y a toda mi familia. Era de mi mamá. Villeta también, mi hermana de Villeta. Bueno, para todos. Y esta también puedo llevar. No, 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 no.